Padrino de la Feria Estatal de León Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarlos todos los paisanos aquí La verdad que para mí es un honor muy grande que en mi tierra, en León te inviten para un evento tan importante como Padrino de la Feria Se siente tan bonito cuando te toman en cuenta y que dices que una vez profeta en su tierra Sí Pero me atrevo como muy leonesa a decir que la Feria de León es la mejor y la más organizada del gran público mexicano ¿Por qué lo digo? Porque puede andar uno con toda la confianza del mundo tranquilo, caminar por toda la feria Es muy limpia, la verdad que es impresionante la limpieza que reina en las instalaciones de la Feria y bueno, el ambiente está no es tan, tan, tan desordenado pero está muy bonito El Palenques es uno de los mejores palenques también de la República Mexicana con grandes, ya dijeron el elenco y la verdad que yo creo que para todos los leoneses es un gustazo recibirlos a todo el mundo porque la hospitalidad de los leoneses pues ya tiene fama así que lo único que me queda es decirles que los esperamos en enero en León porque no se van a repetir la Feria es muy, muy bonita